Para poder decir, amor, te voy a ver Y te voy a hablar, y decir lo que pienso Yo te perdoné, tú mi beso y me arrepiento Te dije que no siento que no me tomas Sé que todo es tu culpa, tú no me tomas Decirme perdón, no sé que te hice Si tú no fuiste Yo te perdoné, tú mi beso y me arrepiento Yo te perdoné, tú mi beso y me arrepiento Y contestaste así Mis palabras de amor sonaron muy bonito Y llegaron al fondo de mi corazón Que me hiciste soñar y no intenté vivir Que la vida no sea para mí Que no hay donde soy Porque quieres pasar No me lo he equivocado Acá vas a hacer No me lo he equivocado Porque quieres ir No me lo he equivocado No me lo he equivocado Yo te perdoné, tú mi beso y me arrepiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!